Muy buenos días, mis campeones y campeonas. Bienvenidas a este encuentro académico del día martes 2 de marzo del 2021. Responden a la lista, por favor. Helen Yajaira. Helen Yajaira. Juan Sebastián. Presente. Jorge Andrés. Presente. María Agusta. Presente. Yair Fernando. Presente. Ismael Sebastián. Presente. Tatiana Nahí. Presente. Angel y Madeleine. Presente. Anthony Rafael. Presente. Steven Yair. Steven se está conectando en este momento. José Daniel. José Daniel. Presente. David Mateo. Presente. Sheila Sofía. Presente. John Jairo. Joseph Sebastián. Presente. Natalia Abigail. Presente. Madeleine Carley. Steven Alexis. Presente. Emily Isabel. Presente. Justin Yamilet. Presente. Emily Alejandra. Pablo Alexis. Presente. Pablo Alexis. Presente. Alejandro Isaac. Alejandro Isaac. Luis Anthony. Presente. Bayron Farid. Bayron Farid. Richard Alexander. Richard Alexander. Bien. Ya le registramos la asistencia a Isaac. Richard, disculpe. Steven realizó. Sí, me puso. Sí, ya está también, Steven. Bien. Vamos a iniciar, por favor. No se olvide de ir cargando las tareas conforme se vayan creando para que evite acumulación de tareas. Iniciamos. Alguien que me recuerde, por favor, un resumen de la clase anterior que habíamos visto. A ver. Estábamos viendo sobre las falacias, sobre algunos tipos y de qué se tratan, cómo se utilizan, se van a utilizar en estos cursos. Bien. ¿Qué son las falacias? Es una mentira y un engaño. Ya es una mentira o un engaño, ¿no es cierto? Que se la utiliza para convencer a la audiencia. Existen varios tipos de falacias, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir nosotros recopilando información con respecto a ir complementando ese cuadro de clasificación de los diferentes tipos de falacias. Entonces, voy a compartir pantalla, por favor. Usted vaya realizando las anotaciones correspondientes o las capturas de pantalla para que pueda ir estructurando el organizador gráfico correspondiente. Helen, buenos días. Yo le registré la asistencia. Buenos días, dicen gracias. A ver, vamos a compartir pantalla. Bien, nosotros estábamos realizando el estudio de los diferentes tipos de falacias. Hasta este cuadro nos quedamos, ¿verdad? Sí, ya. Entonces, vamos a ir viendo cada una de las falacias formales y de las falacias informales. Para que usted, por favor, vaya registrando la información. Ya, vamos registrando, por favor, la información. Miren, aquí nosotros tenemos las falacias formales. Las falacias formales hacen referencia a aquellos argumentos que son casi parecidos a argumentos verdaderos. Se acercan mucho a la verdad a este tipo de falacias, porque utilizan algunos tipos de razones, de palabras, con el objeto de confundir a la audiencia y hacer creer que eso es verdad. Por ejemplo, podemos ver nosotros en la imagen, dice, por su avanzada edad. Y le responde, no, porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele. Miren, como que pretende esa respuesta, asociarla a la edad en este caso, ¿no? Ejerce una comparación casi de similitud, el argumento casi verdadero, pero indudablemente es para lograr convencer. Entonces, como digo, las falacias formales son aquellas que se acercan mucho a la verdad, ¿sí? Con el objetivo de hacer creer que eso es cierto. ¿Puedo continuar? ¿Ya tienen la información? Sí, si ya tienen la información, por favor. Todos, confirmenme, por favor, que todos tienen la información. Me confirman, todos tienen, ¿verdad? Sí, ya, avancemos. Luego vamos al otro grupo. Se denominan falacias informales. ¿Qué pasa con estas falacias informales? Estas falacias informales son argumentos que concuerdan en pequeña cantidad con respecto a un tema. Pero no se acercan a una veracidad clara, ¿no? O sea, pretenden generar información, argumentar algo, pero en la probabilidad no existe una veracidad con este argumento correspondiente. Por ejemplo, mire, dice, este viernes 26 y sábado 27 de febrero, descuentos sin cuentos, 20% de descuento ahorra de verdad en todas las medicinas. Aquí nosotros podemos observar una falacia informal, porque esta falacia informal refleja una información que concuerda en parte, ¿sí? De pronto en la fecha, en los valores, en los porcentajes, pero no tiene una veracidad, ¿no? No tiene una veracidad. No se puede certificar, verificar si efectivamente se va a cumplir con aquello. Pero el asunto está ya haber lanzado esa información para poder cautivar a la audiencia y que se puedan acercar a la farmacia, en este caso, para poder adquirir alimentos, perdón, medicinas, ¿no? Entonces, las falacias informales en parte se acercan a la verdad, pero no existe la seguridad. Todos debieron haber registrado ya la información. Bien. Vamos ahora al primer tipo de falacias formales. El primer tipo de falacia formal se denomina falsa causa, falacia de falsa causa. ¿Qué significa esto? Esto hace referencia a que el argumento que se plantea para que sea aceptado como verdad arrastra unos antecedentes. Tiene una base histórica en el tiempo, ¿sí? Y de esta manera se van entrelazando, de tal forma que se genera como que un antecedente histórico. Por ejemplo, ¿no? Ahí podemos ver, los presidentes son inteligentes porque son presidentes. Mire cómo esa falsa causa determina, es decir, que todas las personas que son presidentes se aprecian de su inteligencia. Situación que no es así, pero este tipo de denunciados, al ser manifestados, ya se convierten en una falacia de falsa causa. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? No, no hay ninguna dificultad. Avancemos. El siguiente tipo de falacias formales, tenemos la falacia de afirmación de consecuente. ¿Qué significa esta falacia de afirmación de consecuente? Se expresan este tipo de situaciones para poder asociar algo como que una anticipación, como que una premeditación. Y eso hace ver como que efectivamente, por causa de aquello, está sucediendo otra cosa. Miren, en este caso, el caballero que está en el cómic le está ofreciendo la sombrilla. Sí, le ofrece la sombrilla y responde, no gracias, siempre que me dices que lo coja, termina lloviendo. Entonces, miren, es una anticipación, una premeditación, como que coincide, ¿no? Como que es una consecuencia, producto de que le entrega la sombrilla, ella asimila que va a llover. Y esa es una falacia de afirmación consecuente. Irá, por favor, registrando la información. Luego tenemos la falacia de generalización precipitada. Esta falacia de generalización precipitada hace referencia a una utilización incorrecta de un razonamiento anticipado. Que trata de generalizar, ¿sí? Generalizar a través de una particularidad. En el gráfico podemos ver nosotros, mire cómo se generaliza apresuradamente. Nos encontramos ante una plaga de ovejas negras. Solo hay una ovejita negra en el dibujo. Pero ya se generaliza, ¿no? Como que todas las ovejas son negritas. Entonces, hay varios ejemplos de falacias de generalización anticipada. Que se toma como modelo uno y se trata de generalizar a los demás. Se trata de generalizar al resto sin una consecución de razonamiento lógico. Falacia de generalización anticipada. Y luego nosotros vamos a encontrarnos, ¿sí? Con el último tipo, que es la falacia de falsa analogía. Recordemos que una analogía es una comparación entre una cosa y otra. ¿Sí? Que están en el mismo ámbito, en el mismo contexto. Entonces, aquí se producen dos situaciones que presentan parecidos en determinados aspectos. Pero no son suficientes para poderlos comparar. En el ejemplo del gráfico dice. Claro que no hay tigres. Y el otro le responde. Porque puse mi amuleto anti-tigres por aquí. Mira, o sea, como que. Se asocian las dos circunstancias que no tienen relación lógica, indudablemente. Pero se genera que la ausencia de tigres es debido a que existe un amuleto anti-tigres que se ha puesto en ese lugar, ¿no? Entonces, es importante también hacer mucho hincapié en estas falacias de falsa analogía. Irán tomando, por favor, captura de pantallas. Bien, a ver, vamos antes de narra. Entonces, miren, hemos visto los tipos en este momento de las falacias formales, ¿no? Falacias formales. Sí, estamos justamente aquí, miren. Hemos visto falacias formales de falsa causa, afirmación de consecuente, generación precipitada y la falsa analogía, ¿no? Hemos visto esas cuatro falacias. Dejo de compartir pantalla. Sí, y ahora vamos a trabajar con el texto en la página número 139. Trabajemos con el texto en la página 139. Sí, y en esta página 139 vamos a desarrollar las dos primeras actividades y la actividad número 3 no la vamos a desarrollar, ¿sí? Vamos a ver. Dice, todos estamos ya con el texto página 139. ¿Sí? Ah, esa ya está. Entonces, gracias. Esta página, eso, confirmeme, por favor, ¿sí? Entonces, esto ya está en la página 139, ya está desarrollado, ¿verdad? Sí, ya, entonces, en este momento, por favor, me van a ir indicando a la pantalla para ir calificando, más bien, el taller de la página 139. A ver. Me van indicando a la pantalla. Helen y Ajaira. Listo, Helen, gracias. Juan Sebastián. Gracias. Jorge Andrés. Gracias. María Agusta. Gracias. Yair Fernando. Gracias. Ismael Sebastián. Gracias. Tatiana Nahí. Gracias, Tatiana. Ángeli Madeleine. Ángeli Madeleine. Ángeli. No la ubico aquí en la pantalla. ¿Dónde está Ángeli? Ángeli, me escucha, por favor. Ángeli. Ángeli. Antón y Rafael. Gracias. Esteban, Jair. Esteban, Jair. Gracias, Esteban. Yolice. Gracias. José Daniel. José Daniel. José. Confírmeme, por favor, su tarea. José. Por favor, ténganme listo. David Mateo. Yo le hice. Gracias. Dicen, se me escuchó. Sí, David. Es que se ponen a la computadora, estoy hablando ahorita porque estaba prestando el espacio. Ah, ya, a ver. José, el taller de la página 139, por favor. Es que no tengo aquí ahorita los libros, dice. Ángeli. ¿Su tarea? Gracias, Ángeli. Sheila, Sofía. Gracias. John Jairo. ¿Quién dice? Se me cerró el libro. Aquí está. Listo, gracias. Joseph Sebastián. Perfecto, gracias. Natalia Abigail. Gracias, Natalia. Madeleine Carley. Le dicen, buen día. Ahorita no dispongo del libro. Steven Alexis. Gracias. Gracias, Steven. Gracias, Steven. Emily Isabel. Gracias. Justin Yamile. Gracias, Justin. Emilia Alejandra. Gracias. Pablo Alexis. Gracias, Pablo. Alejandro Isaac. Alejandro Isaac. Alejandro Isaac. Luis Anthony. Gracias, Luis. Luis. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Bayron Farid. Bayron Farid. Dice, disculpe, no pueden encender la cámara. Bueno. Ya va, como les funciona, yo apenas puedo, le indico. Sí, dicen. Ok. Richard Alexander no está. Bien, entonces. Estamos con la parte relacionada con el asunto de las falacias. Dificultades en la comprensión del tema con respecto a las falacias, ¿no? ¿Estamos claros? Sí, entonces, no se olvide, por favor, diseñar los organizadores gráficos de los tipos de falacias formales. Y de igual manera, yo le reviso, ¿sí? Sí, en la, le voy a crear la, la, la tarea en Educai para que usted, por favor, cargue los tipos de falacias, ¿sí? Y de igual manera, ya, utilizará, por favor, el formato de, de tareas para que usted tenga esa facilidad. A ver, vamos a realizar un trabajo interactivo. A ver, permítame generar primero. A ver. Lo que voy a manifestar en este momento es un tipo de falacia, ¿no? Ya, y usted va a irlas identificando de acuerdo a lo que nosotros habíamos proyectado inicialmente. A ver. Vamos a ver. Ya. Vamos con el primer tipo. Falacia de falsa causa. Ya, esta falacia de falsa causa. Le voy a poner el, 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 el contenido, ya. Listo. Observe. La, la falacia, el ejemplo de la falacia. Y usted dígame un ejemplo de falacia de falsa causa. A ver, el que desee participar, active el micrófono. Y me dice el ejemplo de falacia de falsa causa. Fijándose en el ejemplo de la falacia que está ahí. Los presidentes son inteligentes porque son presidentes. A ver. ¿Quién me ayuda con una falacia de falsa causa? ¿Shayla? Puede usted incluso oír, a ver, una falacia de falsa causa a mi campeona. ¿Emily? ¿Emily? Fijándose en el ejemplo que está aquí, ¿no? Fijándose en el ejemplo para, yo pienso que al ver el ejemplo, es más práctico para poder nosotros identificar nuestros propios ejemplos de falsa causa. ¿Me puedo decir yo, Lisa? ¿Quién es yo? ¿Shayla? Ok, a ver. En las últimas semanas no fui a visitar a mi abuelita. Y hace poco se puso enferma. Y se murió, se murió de pena porque no la visitaba. Ya. Muy bien. Perfecto. Ya, ese es de falsa causa, ¿verdad? Vamos con la siguiente. A ver, Steven Granizo. Ayúdeme con una falacia de falsa causa. Ya le hice. Una falacia de falsa causa. Que yo estaba, en lo que estaba viajando, me encontré un avión en la vía. A ver, ojo. Fíjense en los ejemplos. Verán que la falacia de falsa causa trae consigo un antecedente histórico. Un antecedente histórico. Ese antecedente histórico trata de, mire, los presidentes son inteligentes porque son presidentes. Es algo parecido como, los pájaros son aves porque son pájaros. Sí, mire, los presidentes son inteligentes porque son presidentes. Los pájaros son aves porque son aves. Es decir, trae un antecedente histórico. Es decir, siempre es esa generalidad. Siempre se manifiesta ese principio. ¿Correcto? Ya. Vamos con la siguiente. A ver. Líjense. Dígame. Hace que te estaban revisando los libros, pero a mí se me desconectó. No sé si le podía mostrar. Ya. Vamos un momentito y terminemos estos ejemplos. Y ahí sí ya vamos. A ver. Vamos una falacia de afirmación consecuente. A ver. Una falacia de afirmación consecuente. Fijándose en el ejemplo que está ahí. A ver. Observemos solo el ejemplo. Joseph, un ejemplo de afirmación de consecuente. Solo mirando el ejemplo, ¿no? No llevar el saco porque cada que lo lleva su señor. Bueno, muy bien. Ya. Muy bien. Ya. No, le están ofreciendo un saco. Y Joseph dice, no, gracias. Porque cada que lleva un saco hace frío. Ya. Correcto. Muy bien. Vamos con el ejemplo de falacia de generalización precipitada. Si me ayuda Natalia. Sería todos los alumnos del primero BGV tienen malas calificaciones. Por eso lo veo. Bueno, muy bien. Perfecto. Una generalización precipitada. Steven Mora. Otro ejemplo de generalización precipitada. Sí. Steven. Ya le digo. Ok. Solo mirando el ejemplo, ¿no? Mirando el ejemplo ya uno puede obtener su propio ejemplo. A ver. ¿Cuál sería Steven? Steven. Yo lo digo. Podría ser de pronto. Hagamos cuenta como que usted tiene un libro. ¿Ya? Un libro. Y ese libro indudablemente va a tener páginas. Pero póngale usted un número a esas páginas. Y podemos decir nosotros. Todos los libros tienen 100 páginas. Mire cómo generalizamos, ¿no es cierto? Todos los libros tienen 100 páginas. Y situación que no es así. Porque otros tendrán menos de 100 páginas y otros más de 100 páginas. Estamos de acuerdo en lo que es la falacia de generalización precipitada, ¿verdad? Muy bien. Dejo de compartir pantalla y no pierdan de vista, ¿no? Para interpretar lo que son las falacias es más práctico revisar los ejemplos para tener una idea. A ver, Isaac me iba a presentar el texto, el taller. Isaac ya se desconectó nuevamente, creo. Si tiene problemas con internet. Bueno, con eso hemos terminado la clase, mis campeones y campeonas. Un abrazo fuerte. Cuídense mucho. Bye. Nos vemos, chicos. Bye. Cuídense. 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 Cuídense.